Siempre nos manejamos de la misma manera. Tenemos tiempos estipulados para las compras, como con todas las compras que se hacen dentro de la municipalidad. Cuando no llegamos con estos tiempos para cumplir con estos comedores, muy amablemente el Departamento de Compras acuerda con el proveedor para que nos hagan una entrega antes de tiempo para poder cumplir con ellos y no dejarlos sin insumos, que fue lo que sucedió. Bueno, se le entregó parte del pedido para que pueda tener insumos para cocinar. Fue el personal el día jueves por la tarde, porque fue en el momento que pudimos coordinar con el proveedor para que nos pudiera entregar los elementos. Se le recibieron las cosas. Hay una orden de entrega firmada en conformidad con la recepción de estas cosas. Y al otro día de la mañana ella me llama para manifestarme el mal estado del pollo. A lo que yo le respondo que por favor lo conserve y que íbamos a ir a retirarlo. Inmediatamente se acerca el personal de la secretaría. Y bueno, a mí el personal, en el cual yo confío plenamente, porque es personal que está trabajando con esto hace mucho tiempo, ya llevamos transcurrido ya casi un año con el trabajo con los comedores, me expresan que el pollo no estaba y que no lo pudieron retirar. Entonces que vinieron sin la mercadería. Después, bueno, ella expresó en otro medio que mi personal no lo quiso retirar, porque si estaba en mal estado no era necesario. Y la verdad que yo confío plenamente en la palabra del personal, que sabe cómo hay que actuar en estas situaciones. Nosotros inmediatamente tendríamos que hacer el retiro de la mercadería y el reclamo pertinente a los proveedores como se hace normalmente, ¿no? Y bueno, en este caso no se pudo. ¿Cuándo decís que se recibió de conformidad, querés decir que cuando se entregó estaría en buen estado? Sí, nosotros tenemos órdenes de entrega que se hacen normalmente para tener un registro dentro de la secretaría de la mercadería que se va entregando. y cada representante del comedor o quien esté encargado en ese momento nos firma de conformidad la orden de entrega, sí. ¿Cómo se cerró? ¿Cajas cerradas, congeladas? Sí, el pollo se retiró del proveedor directamente porque fue lo que coordinamos en cajas cerradas y congelados e inmediatamente se trasladó el personal de la secretaría a la junta a dárselos. ¿Dónde estiman que se perdió la cadena de frío? ¿Cómo? ¿Dónde estiman que se perdió la cadena de frío? La verdad que no sabría decirte porque nosotros lo retiramos hay un control muy preciso sobre estas cosas nosotros trabajamos con ellos que sabemos que están trabajando para la comunidad hacen un trabajo voluntario con mucha gente entonces te imaginás que no vamos a poner en riesgo a tanta cantidad de gente que sabemos que asiste tenemos un control en el retiro nosotros de la mercadería y el personal me asegura que cuando lo retiraron el pollo estaba en buen estado y congelado entonces así se entregó. Nadia, vos no te acercaste a la sede vecinal a mantener un diálogo con la presidenta? No, no, por ahora no sí le pedí que se acercara a la secretaría así podíamos conversar porque la verdad que tenemos que seguir trabajando juntas hay una responsabilidad del municipio de seguir acompañando a los comedores y la verdad que sería una pena que se pierda porque venimos trabajando muy bien de hecho a cargo de los comedores previamente estaba yo así que todo el manejo de los comedores yo tenía el cargo de directora general y lo realizaba yo ¿y pudieron constatar que efectivamente estaban en mal estado o fueron solamente dichos de la vecinalista? No, porque en ningún momento pudimos verlo cuando fuimos a retirarlo no estaba o sea que es solamente un testimonio claro, claro sí, nosotros no pudimos constatar el mal estado ¿y los pollos que ella mostró en los medios serían esos? Nadia porque bueno y yo no sabría decirte Norma la verdad porque si son los que entregamos nosotros o no porque justamente no pudimos constatar la mercadería ¿constan fecha de vencimiento en esas capas? Sí, sí, por supuesto y además son controles que nosotros normalmente realizamos tanto con la mercadería que entregamos a los comedores como con los refuerzos todo tenemos un control largo de vencimiento Nadia ¿ustedes en contacto con el proveedor? o sea, ¿ustedes adquirieron esos pollos? Estoy en contacto constantemente con el proveedor si tengo, además déjenme decir que tengo plena confianza en los proveedores de la municipalidad nunca hemos tenido ningún tipo de inconveniente con ellos si hay algún tipo de reclamo lo resuelven inmediatamente la verdad que hay una excelente relación ¿Ustedes se hacen responsables? Sí, por supuesto ¿Daya, consideren que hay algo político atrás de todo esto? No sabría decirte, espero que no quiero creer que no ¿Quién es la denunciante? En los medios salió, bueno, es de público conocimiento salió la presidente del barrio o Chanico Navarro a decir y anteriormente creo que Matías Peláez en la sesión del Consejo